Trabajando en la zona de la frontera de la provincia de Buenos Aires con Entre Ríos, en el puente Zárate Brazo Largo, aquí estaba trabajando la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía Federal y hasta las policías provinciales, porque el último dato que había de Michelle Melanie S. Veldek, que es una chica que está desaparecida desde el jueves en la ciudad de Wanda, en Misiones, entonces el último dato que había es que quizás estaba en esta zona de Paraná porque se había comunicado con su familia vía telefónica, así lo había manifestado su papá que viajó con el novio hacia la ciudad de Paraná, pero ahora la Policía Federal Argentina ha roto con esta hipótesis que se pensó desde un primer momento y ella fue encontrada por la Policía Federal Argentina en la ciudad de Villa María, en Córdoba. La han ubicado sana y salva a esta chica de 20 años, había mucha preocupación, se pensó en la posibilidad de que estuviera secuestrada, también se estaba evaluando un delito como por ejemplo el de trata de personas, pero la han encontrado en buen estado de salud, está en este momento en la delegación de Villa María en la provincia de Córdoba, en la Policía Federal, ya tuvo un contacto telefónico con la familia y de esta manera la situación está un poco más calma porque había varias provincias que habían sido alertadas, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y también la provincia de Buenos Aires. Hay Nacho, por supuesto que hay un montón de cosas que están ahora empezando a informarse, a conocerse, pero todavía imaginamos nosotros que ya es medio prematuro para tener el dato respecto a cómo fue, cómo fue este tiempo, su desaparición en un principio, si fue por voluntad propia, si estuvo con alguien, si se la llevaron, de estos datos todavía no tenemos nada. Mirá, había algunas informaciones que estuvimos averiguando que tenía en su poder tanto la unidad regional 5 de Puerto Iguazú en Misiones como también la División de Búsqueda de Personas de la Policía Misionera. Ellos sabían que ella había desaparecido.